Se dejó de atender algunos servicios de emergencia y seguridad por falta de mantenimiento del equipo de radiocomunicación, así lo informó Rubén Robles, director de protección civil. En algunas ocasiones, cuando es cuestión de seguridad, las unidades se van a tardar un poco más hasta que esté la zona segura, hablando de ambulancias, porque los paramédicos no pueden entrar directamente hasta que los cuerpos de seguridad tengan las áreas seguras. Aquí lo que sucedió, se decía que nos iban a despachar o atender reportes por parte que emitiera el 911, específicamente a bomberos y protección civil, es por una falla de comunicación de los subalternos, por cuestiones que se saturaron las líneas de radio. Entonces ya estamos en eso, ya hubo un acuerdo ahorita solamente de darles mantenimiento, pero fueron situaciones sencillas de abejas y de víboras. Si hay una situación muy grave, tenemos una frecuencia directa que es vía satelital, el radio llamado MATRA y ese está libre, entonces hubo un pequeño malentendido entre los subordinados, pero ya está solucionado. Se les dio mantenimiento, ya se les está dando mantenimiento a los radios y la comunicación es directa, si no hay oportunidad por radio es por teléfono, hacia la base o hacia los celulares de los titulares, entonces no hay impedimento para atender las emergencias. Con imágenes de Sandy de León para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.